de esta película, así como a su joven y premiada directora. Yael. Hola, buenas tardes. Simplemente que dentro de la cooperación que se ha iniciado entre la OIM y la Universidad de Cantabria para trabajar en común en materia de desarrollo humano y sostenible, hemos decidido que una de las acciones que vamos a realizar era precisamente celebrar el Día del Cooperante, por dos motivos. En primer lugar, por homenajear a estos profesionales que trabajan en favor del desarrollo, pero también porque sirve para recordar al mismo tiempo los objetivos de desarrollo del milenio, que es algo en lo que trabajamos ambas universidades. Y por eso también hemos celebrado dentro de este Día del Cooperante una de las acciones que hemos desarrollado es la emisión de este Cineforum, con esta película, Buda explotó por vergüenza, que sobre todo habla de educación, por tanto está muy vinculado con el desarrollo humano y sostenible, con la cooperación, pero también con los objetivos de desarrollo del milenio. Y si quieres, presentas ya a la directora. Gracias, Yael. Bueno, paso a presentaros a Hanna, Hanna Malmack-Back. A los 18 años, Hanna sorprendió con su película Buda explotó por vergüenza. Hanna es miembro de una extensa familia dedicada por completo al cine. Su hermana mayor, Samira, ha sido premiada en Cannes con su película La Pizarra, y así como a las cinco de la tarde. Su madre, que quiero no confundirme, pero creo que fue la que hizo el guión de esta película que hoy vamos a ver proyectada aquí en la Universidad Menéndez Pelayo, de Buda explotó por vergüenza. Luego está su padre, Mosén, Mosén Malmack-Back, a quien se le conoce por películas como El silencio y Kandahar. Evidentemente, a esta familia se ha convertido en una de las más importantes de la historia de Irán. Hay una cosa que yo apuntaba sobre ella, y es algo que ella dice sobre su propia familia. Entre comillo, la censura nos ha convertido en una familia de nómadas. Mi padre vive como un gitano para poder hacer el cine que verdaderamente le interesa. El guión de sus películas, el guión de Hanna, estuvo retenido, en este caso, el guión de Buda, estuvo retenido en el Ministerio de Cultura iraní durante meses, y nunca obtuvo la autorización necesaria para su proyección. Buda fue rodado en Afganistán, fue montada la película en Tayikistán, y fue montada posteriormente en Alemania. Como la mayoría de las películas de esta familia son una metáfora político-social, en la que, ya centrándonos en la propia película de Buda, explotó por vergüenza, de alguna manera reproduce, sobre todo en los niños, en la vida de los niños, reproduce, de alguna manera, vidas adquiridas de sus mayores. De alguna forma, recrean toda la tragedia que ha venido persiguiendo a este país asiático. Bien, termino ya. La película de Hanna no es ninguna exageración. La película de Hanna es la historia de unos niños que solo quieren ir a la escuela simplemente a que les cuenten pequeñas historias. Y, en definitiva, y para terminar, diríamos que la película en sí es una reflexión sobre la importancia y la necesidad de la educación para todos y de la educación para todas. Y, con estas palabras, yo quisiera dar paso ya a Hanna, que nos hable y que después tengáis la oportunidad de hacerle alguna pregunta. Hanna, por favor, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por haberos interesado por mi película. De hecho, hice esta película. Bueno, la película El Buda explotó por vergüenza, de hecho, la he hecho ya hace unos pocos años. Bueno, se ha rodado en Afganistán, pero de hecho, para mí no es una película sobre Afganistán. De hecho, es más bien lo que se intenta retratar es la vida de los niños, especialmente después de conflictos armados, después de guerra. ¿Qué pasa con estos niños? En el mundo en el que estamos haciendo tantas guerras y hay tantas políticas, y es como si tenemos un ojo de política en nuestros ojos. Para mí, por un segundo, pensaba, ¿qué pasa a estos niños cuando se crean? Entonces, se trata de justamente reproducir este mundo de guerras y de políticas en un sentido o de otro. Intentar ver, o sea, tener una mirada sobre esta situación de guerras y de políticos y políticas. Y en un segundo, de hecho, intento pensar y reflexionar sobre lo que será la vida de aquellos niños que viven esos conflictos y esos estados de guerra. De hecho, no es una película política, ni mucho menos. Es como una mirada, una reflexión, como de un segundo, sobre la situación de aquellos niños en países que sufren de guerra. Podría ser de cualquier país. Y ver la influencia de las acciones, digamos, llevadas a cabo por los demás. Y el impacto que podrá tener sobre la vida futura de esos niños cuando se conviertan en adultos. De hecho, esos niños serán el futuro de aquellos países con lo que habrán vivido y las vivencias que habrán tenido. O sea, se trata del futuro, no solo el futuro, de la vida actual, del presente y del futuro de esos países. Porque serán los que llevarán la vida y serán los líderes de aquellos países. Y es realizados en Afganistan porque es un situación que es tan obvio. Porque años hace, casi 50 años, Afganes de personas, ellos eran viviendo. La Unión de la Unión se decidió a atacar a Afganistan y a la unidad de socialismo hacia ese país. Y por la primera vez, ellos trajeron a ese país. Ellos no han sucedido para traer el socialismo, pero han logrado poner tanta violencia, matando a tantas personas, injurando, y haciendo tantas personas ir en exilio. Ex-Unión Soviética, que ocupó el país, que intentó implantar en aquel país el socialismo. De hecho, no lo han conseguido. Lo que sí han conseguido es crear un mundo, un ambiente de violencia. No han tenido para nada éxito con el régimen socialista. Y lo que se ha quedado es violencia, matanzas, heridos, etc., y muchos exiliados. Entonces, los países occidentales fueron terrorizados de que la Unión Soviética iba a estar cerca de ellos. Así que, empezaron a propagar armas y armas entre las personas normales en Afganistán para luchar contra la Unión Soviética. Sí, se sucedieron para ganar la guerra, pero, de nuevo, muchas personas fueron matadas, injuradas, y flujeron alrededor del país. Bueno, pues, de hecho, ¿cuál ha sido el resultado? En todo el territorio lo que se fue extendiendo fue este temor frente a la Unión Soviética. Y empezaron, entre ellos, a distribuir armas entre la gente de a pie para luchar contra los rusos. Y, por supuesto, pues, consiguieron ganar aquella guerra, pero a expensas, digamos, de muchas vidas, sufrimiento y muertes y exiliados. Y entonces, ¿qué pasó con todas esas personas armadas? Pues, empezaron una guerra como una guerra civil, una guerra a nivel interno. Se mataron entre ellos, aquellos que habían defendido la presencia de la Unión Soviética y los que estaban en contra. Y fue, pues, un ambiente de violencia y más violencia. Y. Y. flightaron. sent Taliban over there and then again Pakistan sent Taliban over there and then again as you know the 11th September happened all the different parts of the world for different reasons they were going to change this country but most of them they didn't succeed but for different reasons but all of them were in common in one thing killing and war and violence that's what they were all succeeded to put on these people after what happened Pakistan sent Afghanistan to the Taliban after it happened on September 11th and all the events happened what happened was that they created different factions or groups in the country fighting one against the other but all for different reasons ahora lo que si tenían todos en común era a la hora de matar muchas personas sufrimiento y grandes matanzas so for around almost 40 years of violence injecting violence killing seeing all of these things are in the middle of the street in the garden of their houses children seeing their fathers getting killed in front of themselves and children getting killed everybody it became kind of like a part of the children's game as children copy their adults behavior they the real school of children is then ordinary life of every day we have so although in here it's gonna be a bit strange for you but in Afghanistan for children that's the game play it became part of their game killing each other and han sido así como 40 años de violencia de matanzas en la calle en el jardín de la casa de unos y de otros niños viendo a sus padres asesinados delante de ellos aunque les pueda costar algo entender aquello pues todo ello esa violencia se convirtió en la vida normal y corriente de todos aquellos niños que lo que hacían de hecho era copiar el comportamiento de los adultos aunque parezca sumamente extraño el juego de aquellos niños era sencillamente matar gracias gracias Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? A mí me gustaría saber si en estos momentos se está trabajando en algún proyecto y si es así, si le siguen interesando los mismos temas. Y si estás trabajando en un proyecto específico, ¿estás interesado en los mismos temas? De hecho, sí, estoy trabajando en un nuevo proyecto porque la película que verán ustedes, pues la rodé con 17 años. Ahora estoy trabajando sobre otra película que refleja y retrata la situación y la evolución del país mío, que es Irán, y sobre todo en el periodo electoral. Which is about how millions of people, they went to vote for a candidate which was a bit more democratic than the others, but how the government, they cheated and they killed people to have this president who is now president, Ahmadinejad, and how they killed people in the streets for just asking for their votes. Y retrata también la situación de millones de iraníes en el momento de las elecciones, aquellos que querían votar por un candidato que parecía algo más demócrata que algunos otros. Y el gobierno reaccionando y queriendo defender, digamos, a su candidato, Ahmadinejad, el presidente que tenemos actualmente, pues sencillamente se dedicaba a matar a la gente en las calles, presionando a la gente para pedir un voto. During that periodo, like thousands of people, they got injured, they went in prison, tortured, and still they are in prison, hundreds of people, they got killed, thousands of people, they went to exile. I'm one of the people who had to run away from my country because of those periods. I'm one of the people who had to run away from my country. Well, during that period, pues miles de personas fueron encarceladas, torturadas, siguen muchos de ellos todavía en las cárceles de Irán, otros han podido salir del país, o sea, exiliados, y yo soy una de esas personas que he tenido que salir también de Irán. What's happening right now in Irán? Right now in Irán, I haven't been in Irán for three years, and I can't say, I'm not a politician as well, and if I made that film, it was because in that moment, it wasn't a politic moment, it was everybody who was shouting and asking for their vote. And I was one of the millions of people who came in the street. People were shouting, and my instrument of shouting was my camera, so I shouted with my camera. I had my camera to show the vote, what happened. What happens in Irán is what you hear, all the cruelty that you see. I believe it's a fascistic country, now, dictatorship, and Medina Jalat, Khamenei. Yes, of course, but what I hope and what I can see and what I can say is that people are looking for democracy and freedom, and as long as they don't achieve the freedom, they are not going to stop looking for it. Because it's not like you hear in the news and then you forget about Iranian freedoms. It's what they are struggling to live with. It's every minute of their life that they don't have freedom. So, in one moment, they are going to, like, succeed. That's how it has been in the history and it's going to be, and that's what we hope for. Well, in fact, what we live currently is a situation of great cruelty, it's a dictatorship, as you know, and what I hope is that they continue to fight for freedom and democracy, and that they won't stop. We have been looking for this freedom since hundreds of years ago. So, first we did revolution, then we did a bit of evolution, then we boycotted the election, now again we had the evolution, in different ways, and since we don't achieve it, we don't stop it. Bueno, la verdad no es una cosa nueva para nosotros. Hemos estando luchando por esa libertad y democracia desde cientos de años. Hemos tenido una serie de revoluciones, todas muy diferentes, después el boicot a las elecciones, etc. Hay diferentes maneras para nosotros de luchar y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Bueno, la nueva, la nueva, la nueva. Si ya la ha acabado de grabar, para cuando se ha terminado el proyecto. You just mentioned the new film you're working on. Have you finished the new age? And when is it going to be projected? The film that I just talked about, Iran, it was released exactly the same moment that it was happening, the evolution in Iran, it was three years ago. The name is Green Days, and it was shown in Venice, San Sebastian, different festivals, BBC, per show, and different places. Bueno, de hecho he terminado, digamos, grabar esa película, de rodar esa película más bien, pues en el momento de la última revolución. Se llama Green Days, días verdes, y ya se ha visto en diferentes salas, en San Sebastián, en Venecia, en la BBC, o sea que ya existe. I made a short film after that as well, it was a short film, A Doggy Life, which was about, because in Iran now, it's not just the people who are under the pressure. The government of Iran is even enemy of the pets, so they started killing the dogs, the pets, and stuff, so I made a short film just to protest against what they are doing in Iran. But currently, now, I'm just writing and going over to make another film. Well, desde entonces sí también he hecho un corto que se llama Doggy Life, Vida de Perro, porque de hecho la dictadura en Irán no es solo una dictadura en contra de los ciudadanos de Irán, sino que también actúan en contra de todos los animales, o sea, matando perros por ahí, y por eso he tenido idea de rodar ese pequeño, ese corto, que se llama Vida de Perro, para protestar justamente contra este trato tan inhumano del gobierno frente a los animales, a nuestros animales y compañía. ¿Cómo puede hacer un cineasta? ¿Cómo puede rogar en un país donde nadie va a estar? ¿Cómo can you make a film in a country en el que no hay no freedom? ¿Cómo can you achieve it? En Irán, ¿verdad? En Irán quiere decir. Ok, I made, like, around five films, short, documentary, different kind. Two of them, three of them are made in Afghanistan. That's why, because I didn't have the permission to make them in Iran. One of them, which was a short film that I made when I was eight, it was made with a digital camera at my house, which is a steel band, because me, as an eight years old girl and my cousins, we are wearing short sleeves, so. That one is still banned in Irán. And the Green Day, the last one I made in Irán, it was without permission, and I had to run away from Irán because of that. ¿It was video, you said? The one short, the short one? Yes, yes. It was made. Doggy Live. Yes, Doggy Live. Yeah, it was with digital, and the day my aunt was ill, they were digital. Ok. Bueno, he hecho cinco películas, entre cortos y documentales, también. Tres de ellos, de los cinco, los he rodado en Afganistán, porque no tuve el permiso, digamos, de rodarles en Irán. No conseguí el permiso. Uno, el primero, bueno, pues que lo he rodado cuando tenía ocho años, y este lo hice con una cámara digital en casa y en el jardín de casa. Incluso, bueno, este mismo corto está prohibido totalmente en Irán porque de hecho lo hice con mi primo y estábamos los dos rodando y con mangas cortas. Y eso no puede ser en Irán. Está prohibido. En Irán no se puede ver. No, 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 no. Porque todas las cosas políticas que se han hecho ahora, todas están enrolamas. A todos. La verdad, lo que está ocurriendo ha ocurrido a toda mi familia. En total, a mi padre, por ejemplo, ha tenido que rodar en la India y en otros países durante años. Y finalmente la cosa se puso tan mal para todos nosotros, para la familia, pues que tuvimos que salir del país. Y de las 40 películas que entre todos hemos podido rodar entre los diferentes miembros de la familia, 15 al principio estuvieron totalmente prohibidos en Irán y ahora, con todo lo que ha ocurrido, los últimos acontecimientos están todos prohibidos ahora. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias, Hanna, por haber atendido a los periodistas en esta rueda de prensa. Gracias.